Bueno, se había atorado hace como un mes y medio, dos meses, lograron desatorar y ahorita está la liberación de recursos. Ya del Subsemun y estamos en la última etapa del último trimestre del año, ¿no? Esperamos que todos los municipios que tienen Subsemun, muy particularmente en el estado de Durango, puedan liberar y puedan ejecutar este último trimestre para poder acceder recursos rumbo al 2012, porque quien no ejerce los recursos, pues indudablemente se retira el recurso el año que viene. Bien, recordemos además el Subsemun es auditable por la Auditoría Superior de la Federación, que puede hacer observaciones en relación a eso y este también es otro tema que puede tener el recurso. Van a tener aquí el viernes una reunión de municipios regional, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas, de municipios, si viene la presidenta municipal de Aguascalientes, Adán, va a ser el anfitrión de la Conferencia Nacional de Municipios por la Seguridad. En este tema ellos están planteando inquietudes y es uno de los motivos de la reunión precisamente para acceder a más fondos. No todos los municipios tienen Subsemun. Entonces, Tamazula, por ejemplo, no tiene Subsemun. Y mira que está en el lindero, ¿no? Pero la regla de operación no le alcanza, ¿sí? Entonces, ese tipo de municipios tienen Fortamun, pero no es suficiente. Entonces, se está planteando dentro de las inquietudes de los alcaldes aumentar posiblemente el fondo de Fortamun o un fondo especial que pueda añadir aquellos otros municipios que se salen fuera de la regla de operación del Subsemun, pero que muy particularmente pueden acceder. Ahora.